De Cuestilo, Decoración y Regalo Más de 300 empresas representantes del sector de la industria artesanal y de regalos de nuestro país. Nace de la voluntad de alguna de las empresas con mejores productos y mayores ventas en el ámbito del regalo y la decoración en nuestro país y el extranjero, para Tomar como base nuestra amplia experiencia adquirida en numerosas exposiciones y en años de fabricación y venta de nuestros artículos. Sumarla a la búsqueda de las nuevas tendencias mundiales para emplearlas en la elaboración de productos creativos e innovadores. Seguir fabricando los productos que se han mantenido en la tradición y el gusto de los compradores. Estar atentos a las necesidades y demandas de nuestros clientes para proporcionarles un mejor servicio y favorecer sus ventas e incremento de ingresos. Presentar nuestros productos en el mejor y más ubicado centro de exposiciones, para facilitar a nuestros compradores y amigos el acceso a nuestra exposición. Con estos objetivos en mente, damos a ustedes la más cordial bienvenida a nuestra Expo Deco Estilo.